Habían sobrepasado cosas que no eran normales, ¿no? Y si nosotros no nos cuidábamos y nos íbamos fuertes entre nosotros, se iban a seguir diciendo de todo, que también se hizo, ¿no? Se siguió hablando y diciendo cosas, pero nosotros nos hicimos fuertes nosotros y no pensábamos en todas esas barbaridades que escuchábamos. Leo, ayer, antes ayer, Manu Ginobili puso una foto con todos los muchachos de la Generación Dorada que fueron a despedirlo, y al unísono, yo tuiteé algo, y Javi Mascherano tuiteó algo muy parecido, hicimos como un chiste con el tema del club de amigos, ¿no? Yo dije, bueno, si tal vez Ginobili no hubiera metido determinado doble, estarían hablando que son un club de amigos, que es lo que les pasó a ustedes, que no pudieron ser campeones, y entonces se empezó a hablar del club de amigos. ¿Qué te pasa cuando escuchás que se habla del club de amigos? Porque, bueno, una de las cuestiones en la que se habló también fue en el Mundial, como que le hablaron a Sampaoli y le dijeron que no querían jugar de una manera, que armara un equipo de una determinada manera. Después, en ese club de amigos, Agüero y Higuaín se quedaron viendo el partido desde el banco, ¿no?, contra Francia, ¿sí? Así que es discutible, pero me interesa tu opinión, no la mía acá, acerca de eso. ¿Qué opinás cuando se habla del club de amigos? Y quiero que nos cuentes también si pasó eso de lo que se habló en el Mundial, de que ustedes hablaron con el entrenador para pedirle algún cambio o hablarle de alguna variante en el esquema. Bueno, no, lo del club de amigos ya se viene escuchando, lo veníamos escuchando desde hace años, ¿no?, que ellos ponían los jugadores, los técnicos, que hacíamos lo que ellos queríamos dentro de la AFA, prácticamente que manejaba toda la AFA yo, y que se hacía lo que ellos querían, cosa que no era verdad. El club de amigos que ellos dicen, es lo que voy a decir, el Pipa, Agüero, Macherano, Di María, bueno, no sé, todo lo que estaba en ese momento, eran los mejores en el mundo. Me decís, el club de amigos son los mejores a nivel mundial. Claro. Entonces, te da bronca esas cosas también. Y después el tema de San Paolo y Luca, Luca lo escuché hace poquito que lo explicó y lo contó también. Sí, nos juntamos todos como grupo y hablamos porque estábamos en una situación límite. No íbamos, era el último partido y no íbamos. No íbamos en primera ronda y iba a ser uno de los fracasos más grandes de la historia de la selección. Y nos unimos y hablamos y nos dijimos las cosas como hacen los grandes grupos y nada más, pero nada más, algo normal que tiene que pasar también para la mejoría del equipo y de un grupo. Leo, recién dijiste esto de a veces dicen como que yo manejo todo hasta en la gafa y también habrás escuchado, porque lo dicen muchos, hablan de tu papá, mencionan a tu papá, como si tu viejo fuera el que elige técnico. Eso es verdaderamente llamativo. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has hablado con tu viejo? ¿Qué les pasa cuando se habla de eso? Sí, es una locura y si yo salgo a hablar también, es por eso también, ¿no? Bueno, lo de mis viejos continuamente nos metieron y hablaron de lo mismo, de que tenía poder para hacer cosas en la gafa, nada que ver. Es locura, locura de esa y la familia es la que sufre, porque yo de última estoy acá y como te decía recién, no escucho, no miro televisión, pero yo tengo familia, tengo amigos, tengo hermanos, primos en Argentina que sufren por la mentira que se dice, por la moralidad y por lo que se decía antes. Cualquiera dice cualquier cosa y nadie dice nada y después a la gente le queda eso. La gente compra todo lo que le dicen y después yo soy el hijo de puta, mi viejo maneja toda la gafa, hace todo lo que nosotros queremos y son toda mentira. ¿Y cuántas veces pensaste en hablar antes del tema? Porque quizás si salías a hablar antes interrumpías muchas de las cosas que estaban diciendo la Argentina. ¿Lo pensaste muchas veces? O no, también es verdad, no lo sabemos. Pero pensaste en un momento, bueno, salgo, declaro, hablo, explico, así nos jode mal con el tema. O dijiste vos, lo prefiero no hablar porque si hablo ahora estoy caliente. También puede pasar. No, efectivamente no, porque ya estábamos en un momento que nosotros permitimos que se dejara, que se diga cualquier cosa y no le damos importancia. Quizás hicimos mal y teníamos que salir antes, pero si no tenés que estar continuamente saliendo al cruz y teniendo que aclarar, porque estos los días se dicen cosas nuevas, no es que vos tenés que salir a mentir. No, era continuamente la mentira. Entonces nosotros como que dejamos que se digan y bueno, que la gente piense lo que quiere. Que también por ahí hicimos mal en ese sentido. Seguimos en vivo en la Club 947, gracias a la generosidad de Leo Messi. Sabemos que está repercutiendo mucho la noticia. Está TN en vivo, por ejemplo, agradecemos a la gente de TN que se sumó. Leo, te quiero preguntar por una declaración, porque la verdad es que cuando desde el mundo del fútbol, desde personaje del mundo del fútbol salen críticas, me parece que lo mejor no es decirlo, sino escucharlo. Y alguien que fue capitán de la selección argentina, que estuvo con ustedes en Ecuador el día del partido, de la eliminatoria, que es Oscar Ruggeri, dijo esto, y prefiero que lo escuches y nos digas qué te parece. Dale, esto dijo Ruggeri, mirá. Yo me hubiese quedado con el equipo, más allá de que se case alguien, que mi hija cumpla 15 años, yo hubiese estado con el equipo. Es el pibe, es el mejor de todos, no hay duda, jugó, fue el mejor de todos en el partido. ¿Cómo? Jugó solo. Pero el mejor de todos tienes que jugar, siempre tiene que estar. Bueno, ahí está la frase de Ruggeri, por empezar a mí, que diga el pibe, me parece que está mal, pero no importa, estamos hablando de un hombre de 31 años. Leo, ¿qué te pasa vos cuando escuchás eso y cuando te dicen eso, concretamente? No, nada, yo ya dije, ¿no? Era por ahí, se dijo y se habló tantas cosas que no se conocían, y por ahí también el comentario ese, yo ya expliqué cómo fue realmente la situación y el por qué eso me volvía a Barcelona. También fue el hecho que yo tenía todo el reto para ir con el último de CES, que era algo así, no sé, que nada que ver, yo no sabía que era el último. Yo llegué y me dijo, bueno, vamos, pero nada que ver, mirá si yo voy a dejar de jugar un partido, porque era un último, un cumpleaños, y me ha pasado que no he estado en fiestas importantes por un partido, la verdad que fue una voluvia tremenda eso. Y con respecto a lo de Royale, nada, bueno, son pensamientos. Yo en ese momento lo hablé con Escalón y él decidió hacer eso, y creímos que era lo mejor para no hacer otro viaje, para no seguir entrenando. Yo llegué acá a Barcelona y no hice nada. Desde que empecé en Tenay estuve cuatro días sin hacer nada, sin correr, sin trotar, nada, tratamiento nomás, y eso me ayudó a recuperar, a no tener que tener viaje, a no tener que dormir en hoteles, todo eso también ayuda. Por eso, bueno, no tengo nada que decir a lo que dijo. Para él la selección ya era un capítulo cerrado, y prefería pensar en su familia, por como se te escucha enojado, me parece que lo pensaste muchas veces, bueno, en algún momento te fuiste después de la Copa América de Estados Unidos, pero lo pensás semanalmente, si querés, diariamente, esto muchas veces dijiste, bueno, basta, se terminó la selección, jugó en el Barcelona, estoy tranquilo, o a veces decís, no, el amor por la camiseta puede más. No, no, mentira, seguir volviendo, yo quiero ganar algo con la selección. Estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando. Yo quiero ganar con la selección, y quiero volver, y quiero estar, y voy a jugar todas las cosas importantes. Pero yo decidí, voy a la selección. Tuve mucha gente en contra, familia, amigos, muchísima gente que me decían, no volvás más, que tenés que volver a que te maten, a sufrir. Mi hijo, mi hijo de 6 años, que entienden, ¿por qué te matas en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina? ¿Y qué le decís? Que nada, que son algunos, que la gente me quiere, que él veo cuando voy a Argentina cómo me trata la gente, cómo me pide fotos, autógrafos, cómo me muestra cariño. No son algunos nomás que hablan mal y nada más, porque él está continuamente viendo videos en YouTube ahora, que le gusta el culo y mira cosas, y va llegando a esos lados. Entonces el otro día viene mi papi, ¿por qué va a la selección? ¿Por qué no te quieren ahí? ¿Entendés? Yo tengo que pasar por esas cosas también, pero no me importa, porque yo quiero estar en la selección. Pero yo no voy a salir acá de rato, vamos a la selección. Quiero estar siempre. No, no me hace falta, yo no soy así. Yo no soy así, yo muestro mi cariño a la selección de otra manera. Y el que quiera decir otra cosa me da lo mismo, no tengo que mostrar nada a nadie. Leo, insisto, estamos en vivo en la Club 947, aquí en la 9FM del Deporte. Gracias a todos los que se suman, está la gente de Crónica también en vivo. Te quiero preguntar por el presente, por Scaloni y demás, porque, a ver, que aparezca un entrenador como Scaloni, que ni siquiera tuvo ninguna experiencia, es raro. Y una cosa que dice, no, es bueno, porque se lleva bien con Messi, ¿viste? Porque es algo que se escuchó. Yo quiero saber, en algún momento, que en todo caso no tendría nada de malo, ayer hablábamos con Hernán Crespo y decía, a ver, no se puede hablar de Messi como de cualquier otro jugador. Es distinto, hay futbolistas con los que el medio no se puede relacionar de la misma manera. Entonces yo quiero saber, ¿te consultó o te preguntó la diligencia de AFA, Chiquitapia, ¿te preguntó algo por Scaloni o vos te enteraste que iba a ser Scaloni? ¿Cómo fue? No, si yo, lo que te dije antes, yo me fui del Mundial y nunca bajaba con nadie ahí en AFA. Yo me bailé, me abrí y no supe más nada. Después cuando agarré a Caloni y empezó a ser interino, me empezó a llamar, estuvimos hablando, él me dijo, tranquilo, descansá, ya va a llegar el momento de estar otra vez, estamos armando algo lindo con chicos nuevos, de a poquito vamos a ir armando el equipo y cuando esté ya más o menos formado va a ser el momento que vos vengas. Y así quedamos. Y después le hicieron oficial a Scaloni. Pero yo no sabía más nada. Yo no hablé nunca con nadie, ni con Chiqui, ni con Scaloni, más allá de eso que dice recién. Leo, y si te hubiera consultado el presidente de AFA y te hubiera nombrado un entrenador como Scaloni, que nunca dirigió, digamos. Si Tapia te hubiera dicho, ¿qué opinás? No, no, le hice dicho que no tengo que opinar nada. Le dije vos, porque yo no quiero que después se diga que yo le digo lo técnico y que es verdad. Que lo digan, que digan mentira, no quiero estar, que digan eso siendo verdad. Yo no, le digo vos, vos sabrás quién es el técnico, vos sos el presidente y es tu decisión. Yo no tengo nada que ver, no sé si tiene que ser Scaloni o el que sea. O sea, cosa tuya. No voy a decidir por un técnico o por un jugador. Bueno, ahí está el tema del Kun también, ¿no? Que es uno de tus mejores amigos, que es uno de los mejores delanteros del mundo. Que nosotros todavía nos preguntamos por qué no está un juego con el Kun Agüero en la selección argentina, es una edición del técnico. Y no está en la selección. Pero el Kun lo dijo muchas veces. De los 10 años que estoy acá en la selección, soy el mejor amigo de Leo y la mayoría de la vez te fuiste pleno. Si fuera tan amigo y tuviera tanto poder en la selección y que hiciera los jugadores, mi amigo jugaría. Por decir algo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me dan ganas de pedírtelo, ¿eh? A mí me dan ganas de decirte, dale Leo. No está mal. Dale Leo, empezá a opinar, empezá a decirlo. Empezá a meterte pero a fondo. Pero tira por tierra todo lo que venía diciendo. No se quiere meter por donde opina, donde dice algo, donde habla con el entrenador, donde habla con Tapia, lo van a volver a castigar. Creo que vos sentís eso. Por eso no opinás del tema. No, no, yo no quiero, yo no quiero que convertir en realidad todas las mentiras que dicen. Yo no, yo voy, yo juego, intento de dar lo mejor, quiero ganar cosas, intento de disfrutar, más allá de lo difícil que se hace cada vez que estamos con la selección, porque son todos problemas, porque siempre escuchás cosas malas, y la verdad que se hace difícil disfrutar con el entorno que es la selección argentina, lamentablemente. Pero yo me dedico a jugar e intentar de hacer lo mejor dentro de cada partido, nada más. Nada más, yo me ocupo de jugar. Bien, entonces, a ver, no querés participar de ninguna decisión mediante tu opinión, pero sí te quiero preguntar yo qué opinión tenés acerca de este nuevo cambio generacional. ¿Crees que es correcto? ¿Crees que está bien? ¿Crees que después de lo que fue la participación argentina en el Mundial de Rusia, es buena una nueva generación dentro de la selección argentina? Es normal, ¿no? El cambio de generación, y creo que hay un montón de chicos muy buenos, y que hay mucho potencial, pero creo que fue un cambio muy brusco. Es normal, ¿no? El cambio de generación, y creo que hay un montón de chicos muy buenos, y que hay mucho potencial, pero creo que fue un cambio muy brusco. Creo que el cambio de generación se tendría que haber hecho de a poquito, años anteriores, irme echando jugadores jóvenes con jugadores de experiencia. Fue un cambio muy grande el de ahora, y creo que se está viendo, ¿no? Es normal que se necesite tiempo y partido para que sea una selección fuerte otra vez. Se cambiaron prácticamente todos los jugadores, y vinieron todos los chicos jóvenes nuevos, y empezaron a jugar ahora en la selección. Por eso hay que estar tranquilos, hay que darle tiempo, no hay que empezar a matar a los chicos porque se empieza a perder el partido. Es el momento de crecer como selección, y darle la confianza a los chicos que están ahora, y de bancar, ¿no? De matar porque perdí un partido, porque jugaste mal, porque fue muy grande el cambio. Fue muy grande y, le guste o no, venimos de una generación que consiguió, repito, cosas importantes. Entonces, no es fácil cambiar todos los jugadores, y meter todo nuevo, y seguir al mismo nivel. No lo sé, pero es normal. ¿Y de los nuevos, Leo, quién te ha gustado? ¿El entrenamiento alguno te sorprendió? ¿Que los pibes nuevos? Te digo, la verdad que todos, me sorprendieron todos. Creo que hay una selección muy buena de chicos jóvenes, de mucho talento, de mucha calidad, la verdad, estoy sincero. Me sorprendió todo, todo el grupo que hay, porque hicieron un grupo muy lindo también, de chicos que se conocen desde antes. La verdad que, más allá del primer partido con Venezuela, había un grupo muy bueno, y de jugadores muy importantes. ¿Sabés qué pienso? Que por ahí algún nombre te gustó más, pero que sabés que si lo decís, y el día de mañana juega en el equipo, van a decir, juega porque lo pone Messi. Se está midiendo. Entonces, tenés que ver qué decís. No, no, porque la verdad que lo conocí a todos, de verlo en sus equipos, de verlo, o lo vi en el partido amistoso de la selección anterior, que estuvieron, pero el estar ahí, entrenar con ellos, la verdad que vi muchas más cosas de lo que veo en un partido, y me gustó, la verdad que me gustó mucho. Leo, estamos en vivo en la Club 947, se sigue sumando muchos medios, gracias a la gente de Canal 13 también, que está reproduciendo esta charla. Menotti dijo que nunca habló con vos, que le gustaría charlar, que no te conoce, es el nuevo manager de la selección argentina, tenés pensado charlar con él, te gustaría que te convoque Menotti, y qué opinión tenés en general, de César Menotti, de antes de saber que era el manager de la selección. Bueno, la verdad que no lo conozco, así que estuve con mucha gente que tuvo mucha charla, que es cercano a él incluso, y bueno, me hablaron cosas muy buenas, maravillas, de cómo va el fútbol, de cómo lo piensa, de cómo lo siente, y sí, obviamente encantado de conocerlo, de poder charlar con él de fútbol, la gente que habla y que lo conoce personalmente, dice que le quedan muchas cosas, le sorprenden mucho, y estaría bueno, porque no, obviamente. Leo, me quedé pensando cuando dijiste antes, se dicen muchas cosas, y no saben lo que nosotros hacemos, y pienso del otro lado, porque claro, uno, los que te conocemos y te queremos, hinchamos por vos, pero también está la otra parte, que es decir, bueno, a ver, cuando uno mira para atrás y dice, a ver, ¿en qué pude haber fallado yo? Y vos sos un tipo que todo el tiempo está tratando de ser mejor. Si vos tuvieras que hacer una autocrítica de las que se pueden decir al aire, es decir, por ahí yo, en estos años de selección, en lo que me pude haber equivocado, es en esto, o en lo que me hubiera gustado reaccionar de otra manera, es en esto, ¿con qué te quedarías? ¿Respecto a qué? En general, al futbolístico. A lo futbolístico, a lo que tiene que ver con, por ejemplo, esto, viste que yo recién te dije, a veces dan ganas de decirte, dale Leo, metete más, porque vos decís, Agüero es mi mejor amigo y es suplente hace 10 años, y dicen que lo pongo, y a mí me dan ganas de decirte, sí, Leo, agarrá y decís que tiene que jugar Agüero, como alguna vez hizo Maradona con Canigia, ¿no? Entonces digo, vos por ahí, mirando para atrás, y yo por ahí tendría que haber hecho esto y no lo hice, o algo por el estilo. No, la realidad es que nosotros tuvimos una sal bárbara, porque si nosotros hubiésemos ganado la de Brasil, hubiese sido todo diferente de ese momento. Nosotros tuvimos una oportunidad única para ganar este partido, y hicimos todo bien para intentar de llevarlo y por un detalle, no se dio, y a partir de eso vinieron todos los quilombos, y creo que por ahí el manejo con la prensa tenía que haber sido otro por parte de los dos lados, ¿no? Porque nosotros también nos encerramos y no vimos más bola a nadie, pero porque estábamos muy dolidos por todas las cosas que se decían. Yo creo que hay que buscar, intentar buscar una paz, una armonía entre el periodismo y la AFA, porque todos queremos lo mejor para la selección argentina. Y si uno tira para un lado y otro para otro, no se puede. Tenemos que ir todos para un lado y saber que la selección está por encima de cualquiera y que hay que intentar de llevarse bien. Yo creo que ahora el periodismo con el cual que ve gente nueva, gente joven, también cambió por ahí no está tan agresivo como estaba con nosotros en toda esta etapa. Pero después no, después hicimos todo lo posible para siempre dar lo mejor, para intentar de ganar los mundiales, ganar la Copa América y a veces son detalles. El otro día me ponía a pensar y por ahí la España que me tocó vivir a mí acá de tan cerca por los compañeros de 2010. Era un equipazo, jugaba un fenómeno, la mejor de la historia. Pero también tuvo suerte. En la final, si Robbena se logró los dos mano a mano, capaz que Holanda es campeón. O si no, le gana a Paraguay en los penales y creo que Paraguay erró el penal, no recuerdo bien cómo fue esa historia. Sí, sí, sí. Octavo. Hay momentos que necesitaba eso y nosotros no lo tuvimos nunca. Es verdad. Lamentablemente no lo tuvimos nunca. Es verdad. Es verdad. Y hoy, si hubiésemos ganado el mundial estaríamos hablando de otra cosa. Si hubiésemos ganado el mundial ganábamos la Copa América seguida porque ya la dinámica es otra. Entonces no ligamos tampoco, pero siempre hicimos todo lo posible. Ahora, me quedo pensando en esto de la suerte y vos recién decías yo quiero seguir ganando cosas con la selección argentina. Estuvimos muchas veces muy cerca. ¿Qué hubieses cambiado? ¿Qué cambiaría de tu carrera deportiva por haber salido campeón del mundo? No sé, lo máximo de ser campeón del mundo y nosotros estuvimos ahí de serlo. No sé, creo que no se paga con nada de ser campeón del mundo. Tengo la oportunidad de estar con campeones del mundo y te dicen que es algo único y es así, es lo más lindo, es lo más importante. Tuve la suerte de ganar todo también yo como jugador a nivel individual, a nivel del club y también que no pueda tener nada con la selección viene duro. Por eso... Ahí está, ahí está, recuperamos. ¿Nos escuchá, Leo? Porque se había cortado un poquito. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ¿cuántas veces habrá repasado en su cabeza, Leo, el mano a mano con Neuer, con Alemania en la final de la Copa del Mundo en el Maracaná, lo charlamos en Barcelona antes del Mundial, vos me dijiste, Leo, que le tendrías que haber pegado con el empeine y no con la cara interna para que la pelota fuera más seca, ¿no? Pero mejor ni recordar eso. Lo interesante es que acá Lionel Messi en vivo en la Club 947, estamos saliendo también por Texas Sport, por supuesto, está hablando de que quiere seguir y yo me acuerdo que antes del Mundial hicimos esa nota, Leo, en Barcelona y vos decías, y no sé, si no salimos campeones nos tenemos que ir, yo te decía, no, ¿por qué? Vos sos un tipo que siempre da el ejemplo y está dando el ejemplo de que lo único que sirve es ganar y por suerte seguiste, Leo, y me parece que también ese es un mensaje, hay que seguir, hay que seguir peleando. Sí, obvio, lamentablemente quedaban en el camino mucho, ahora el Pipa también dijo lo mismo que ayer, no sé cuándo fue, pero sí, lo que vos decías, hay que seguir intentándolo, tenemos más oportunidades, viene una Copa América ahora, encima ahora pusieron otra Copa América más, no da más chance todavía, entonces, nada, seguir intentándolo y Dios sabe por qué hace las cosas, quizás, quizás no era ese el momento que se nos tenía que dar y llegará en algún momento o no, no sé, Dios sabe por qué tiene que ser así y él va a ser el que decide si nos toca ganar o no. Voy a contar una intimidad al aire, antes del Mundial el cuerpo técnico de la selección, apenas asumió, perdón, Jorge Sampaoli hizo reuniones con los periodistas, es un monstruo y yo decía, no, pero lo que lo activa Leo y lo que pasa en Barcelona es la pelota, no es que viene Puyol y te caga pedo, no es que viene Busquets y te dice, dale Leo o Piqué, no, te dan la pelota y Xavi lo dijo en una entrevista con Valdano, cuando nosotros lo vemos a Leo que no participa, lo acercamos al juego, le damos la pelota, está bien lo que digo, o sea, lo que a vos adentro de la cancha te inicia y te pone en partido y te hace volver, cuando a veces cualquier futbolista puede no estar tan metido, es eso, es la pelota, tiene que ver con eso, voy a decir, no, no, mirá que en Barcelona también hubo personas que me ayudaron y que me hablaban mucho. Nosotros salimos a jugar en el Barcelona o en la época esa que éramos el mejor equipo de historia o uno de los mejores equipos de historia y nadie decía nada, cada uno cuando salía a la cancha sabía qué tenía que decir, agarrábamos la pelota y teníamos el 100% de la pelota y creábamos ocasiones con eso, pero nadie daba una charla, nadie gritaba, nadie, era, cada uno es así y nada más, no necesitamos tampoco de estar continuamente hablando, gritando, diciendo, o diciendo cosas, cada uno se motiva de una manera diferente, cada uno lo vive de una manera al inicio de los partidos o al mismo partido, yo estoy acostumbrado a una cosa y por ahí jugadores que están en otro lado están acostumbrados a otra y cada uno sabe los partidos que va a jugar, la importancia y lo que tiene que hacer dentro de la cancha, yo, como vos decís, a mí me hace estar bien estar continuamente en contacto con la pelota y participar mucho del juego y cuanto más mejor, eso me hace estar continuamente metido en el partido. Está bien, Leo, voy a apelar a tu sinceridad absoluta, vos tenés idea que naturalizaste y naturalizaste hacer tres goles por partido como si fuera algo fácil y no lo es. ¿Cuántas veces pensaste, dijiste, la puta, ¿por qué no me pasa esto con la selección? ¿Por qué no puedo con la selección? Sí, obviamente que sí, pero bueno, nosotros jugamos acá cada tres días también y continuamente jugamos partidos y entrenamos todos los días de una misma manera, una misma filosofía. No es fácil ir a la selección, juntarte y jugar un partido o estar un mes de preparación y ir a jugar para un campeonato. Los equipos se van haciendo de a poquito y va agarrando confianza a medida que va ganando partido, por ahí perdiste un partido y no volvés a jugar después de tres meses. Es verdad. Y volvés a los tres meses pensando que el último partido lo perdiste. Entonces ya la cabeza se trabaja de otra manera. Acá, juega cada tres días, juega un partido mal y al otro día tenés revancha. Tres o cuatro mal. Ahora, ¿es difícil tener esa filosofía que tiene en el Barcelona y tratar de trasladar a la selección argentina? ¿Es imposible por los constantes cambios o por qué crees vos? No, la filosofía es toda la historia prácticamente del Barcelona y busca a los jugadores para eso y está continuamente entrenando eso. Tenés que tener a los jugadores también. Por ahí en la selección no tenés jugadores para jugar o sí, no sé, en la filosofía del Barcelona o no tenés jugadores para jugar con niñas de cinco abajo. un sistema en el que necesitas muchísimo trabajo y tenés que tener todo claro porque a la mínima que dudaste ya quedaste mal parado y ya va más todo el equipo corriendo mal. Eso es entrenamiento y en la selección a veces no tenés el tiempo de entrenar. ¿Te sorprendió hablando de...